Hoy, debido a la situación que está en estos momentos en la Secretaría de Salud, en la parte donde el Gobernador del Estado el día lunes anuncia que él va a firmar el convenio no centralizado de los servicios de salud al Insabi. ¿Cuál es esta situación? Tenemos entendido con información verdadera que el Instituto de Salud para el Bienestar tiene dos convenios, el convenio de adhesión y el convenio de no adhesión, el cual se ha estado informando de manera prácticamente semanal hasta diaria por parte del Gobierno Federal en las mañaneras del Presidente de la República. El día de ayer, justamente, el Subsecretario de Salud de Atención a la Atención Primaria, el doctor Hugo López-Gatell, menciona cómo se llevaría a cabo este proceso. El proceso de la firma del convenio radica, como les mencionaba, en la adhesión y no adhesión. A nosotros, como trabajadores de contrato de los servicios de salud, somos trabajadores precarios, de los cuales tenemos 10 años o más de antigüedad algunos, con un mismo sueldo, sin prestaciones, sin seguridad social. Hemos sido lacerados por parte de los procesos que se han venido dando en las etapas de formalización, como fue la de 2014, 2015 y 2016, donde a estos trabajadores que ya, ahorita, algunos ya cumplen hasta 12 años de antigüedad, no tuvieron acceso a estos espacios debido a la corrupción que se llevó a cabo en el sindicato y por la autoridad que estuvo en ese periodo. Sin embargo, en los servicios de salud, al día de hoy, que están a cargo de la doctora Diana Carpio, el año pasado se dio un proceso de dignificación laboral. Ciertamente, nuestro gobernador menciona el día lunes que Michoacán está dentro de los tres primeros lugares a nivel nacional y eso es bueno para el Estado, para nosotros también como trabajadores, si tuviéramos la certeza laboral que siempre hemos estado buscando.